Música Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, soy Mafuna Tío, osea, no se que pasa, osea Respiro aire Y Funa Os voy a dar todo el contexto para que nadie se la coma sin pretexto Lo que ocurrió han sido dos videos Que por cierto, yo tengo editores Así que ellos editan Yo chambeo, y deciden muchas veces el content Son dos videos, os los voy a enseñar, vale Son dos videos, el primero, osea, no hace falta el audio Porque no pasa nada, es este de aquí Que es un short que hice de los cambios Osea, perdón, de Jutao De como, la Jutao más insegura Lo llamaron, y básicamente pongo Osea, lo que hice aquí, con 26 de vida, no se cuanta Maestría elemental, pinta bien La cosa es que la gente estaba criticando la vida que tiene, vale El resto de cosas, 66 de proc, 206 De crítico Osea, lo digo yo ahí en el pasado La recarga de energía, que tiene 135 Y algo de daño, piro Y lleva báculo Como todo, Jutao main Aquí es donde pongo el meme De que digo, Jutao main, no se que Si eres Jutao main y no tienes la joma Porque es broma, es un short Obviamente siempre hay un componente Eh, 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 gracioso Que no tenga báculo de joma Los artefactos de cazador fantasmal Y aquí es donde empieza la polémica, vale Aquí es donde empieza la polémica Porque claro, muestro una Jutao Que tiene Maestría elemental Que juega con Furina Que juega con Furina Que tiene 66 de prop Y hago aquí el cálculo En plan, a ver a cuánto llega Y digo Osea, en plan de Se pasa, pero 102, pero está muy bien El punto es que No os lo recomiendo Pero vamos a entrar en los comentarios Los comentarios Le falta vida Además, banealo Cuando aquí no era de banear Le falta vida Bueno, este igual Soy me juntado Le falta la joma, tal Osea, obviamente Mucha gente que ha entendido la broma Y así un montón de cosas Vale, en plan de Le falta vida, le falta vida Le falta vida No va a fallar los críticos Hay gente que bien Pero le falta mínimo 10k de vida Le falta mínimo 10k de vida A una Jutao que tiene 26.000 de vida En el campo gana doble hidro Que es un 20 o 25% más No me acuerdo exactamente Pero aumenta esa vida A más todavía Pero es que es más Realmente no le falta vida Aún con 26.000 En estado puro Con esa maestría elemental Está muy bien buildeada Pero espérate Antes de darte tal Te doy un más contexto Luego tenemos esto de aquí Donde hablaba de Cómo funciona Jutao Porque básicamente hablaba De que Bruja Carmesí Está obsoleto Y vengo a hablarte De por qué Bruja Carmesí A día de hoy No se utiliza en Jutao Sé que es complicado Y sé que no todo el mundo Lo va a entender Pero voy a tratar De razonarte Por qué El mejor set A día de hoy De Jutao Es Cazador Cazador El primero de todos Es algo bastante evidente Pero parece que hay que explicarlo Y es que el set de Cazador Te ayuda tanto A mejorar Lo que viene a ser Literalmente Todo tu equipo Que es que No te hace falta más O sea Cazador te da muchísima Probabilidad de crítico Te da Te da todo O sea Es una salvajada Todo el aumento Que te va a llegar a dar Entonces Lo primero que hay que entender Y lo más importante de todo Es que el mejor set A día de hoy Para Jutao Es Cazador Fantasmal Con Furina Punto Haz tus pruebas Haz tus cálculos Míralo Analízalo Saca lo que tú quieras De la manera que te dé la gana Pero es mejor Simplemente porque Ese set de artefactos Es espectacular Si esto fuera Honka y Star Raid Te diría El set de cuántico es mejor Porque es cuántico Todo lo que te da de debuffs Es espectacular Es increíble Entonces ¡Pum! No carga Ahora Entrando más al detalle Lo que hace Cazador Fantasmal Es que encima Toma el ataque normal y cargado El daño Y lo importante Que viene De Jutao Realmente se basa En los ataques normales Y cargados Hay mucha gente Que está diciendo Pero la ulti de Jutao Tal y cual La ulti de Jutao Realmente Es una Pérdida de daño En gran mayoría de tiempo Y esto es algo Que la gente No llega a comprender Y no llega a entender No te estoy diciendo Que sea inútil Te estoy diciendo Que el daño principal De Jutao Se basa en los ataques Cargados Y algo Los básicos Que hace Pero principalmente Los cargados Es el daño Importante De Jutao Puedes mirarte Cualquier tipo de guía Cualquier tipo de excel Cualquier tipo de cálculo Es que te va a salir Ese resultado Lo que tienes que entender De Jutao Es que los dos mejores sets Técnicamente hablando Y en orden Correcto Pensando que tenemos Los mismos artefactos Con los mismos Subestades En todos los casos Cosa imposible Pero en lo mismo En todo momento Si está todo exactamente igual El orden es Uno Cazador fantasmal Dos Si me da agua Tres O sea Dos El de Reminiscencia De la purificación Vaya Y tres Ya entraríamos ahí En un debate Entre bruja carmesí Y sueños aureos Pero ahí está un poco El punto La cosa es que Nadie puede probar Cual es mejor Técnicamente Porque nadie Tiene los mismos Subestades Y las mismas Cosas exactamente Para llegar a todo Es muy complicado Llegar a tener eso O sea No tienes dos artefactos Iguales O sea Si los tienes De verdad O sea Eres Dios Porque es imposible Llegar a tenerlo Yo había Jutao La cambia de Reminiscencia De la purificación Pero Porque me tocó De rebote Buscando por Shogun Raiden Pero no lo busqué La cosa es que De verdad O sea Honestamente te lo digo El daño que hace La ulti de Jutao Normalmente O sea Es que la gente dice Es que el daño que hago Con la nuke de Jutao Es medio millón ya Pero es que lo que Tardas en tirar la ultimate Encargados Sabiendo jugar a Jutao Haces bastante más daño ¿Qué pasa? Que el Jutao main promedio No quiere cambiar el set Pero te vengo a decir una cosa No necesitas cambiar el set Necesitas cambiarle Principalmente El mental que tienes de Jutao ¿Por qué? Porque Jutao es un personaje Que hay que buildearlo De esta manera Necesitas centrarte En vida Y maestría elemental Como por otro lado Necesitas centrarte En la probabilidad Y en el daño crítico Es un personaje Es un personaje que Necesita Estos dos stats Que van un poco De manera unida ¿Por qué? Porque la vida de Jutao Llega un momento Donde llega un tope Y el aumento Que vas a llegar a hacer Obviamente vas a seguir Aumentando el daño Pero tiene tope Vamos a dejarnos De tanta Jutao Porque igual Nos está volviendo loco Vamos a centrarnos En un personaje Que tuvo un glow up Cuando se descubrió La maestría elemental Y que la gente Se dio cuenta De que era más importante Que sería por ejemplo Diluc Mira Es más sencillo Diluc todo O sea No lo tengo buildeado Evidentemente Porque me tomas O sea Esto no es 2019 Loco La cosa es que Diluc O sea El daño que hace Es principalmente ataque Como casi cualquier personaje Sobre todo al inicio del juego Ataque aumenta Ataque aumenta Ataque aumenta ¿Qué pasa? Que en este juego Llega un momento Donde empiezan A hacer así los daños Empiezan a truncarse Empiezan a ir bajando más Y aunque aumentes mucho Vamos a decirlo Un poco con números a la alza Para que lo entendáis Porque no quiero entrar En cálculos y en detalles Porque para eso está Cake Inmence Y demás historias Que hace unos cálculos brutales Y podéis ver cualquier vídeo Cualquier historia Que va a confrontar Y dar la razón A estos datos Entonces la cosa es Diluc Por ejemplo Pongamos que llega a Ataque de 2000 ¿Vale? En 2000 vas a tener Tantísimo ataque De 2000 a 2100 Vas a aumentar Yo que sé Otros 1000 De 2100 a 2200 Vas a aumentar otros 100 De 2200 a 2300 Vas a aumentar ya 50 De 2300 a 2400 25 Así sucesivamente Cada vez menos ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil Buildear Este juego se juega Reacciones elementales Lo cual dirás Mafi Pues por eso es mejor Bruja No Por eso es mejor Buscar la maestría elemental Que también tiene su tope La maestría elemental De Jutao Lo óptimo Es tratar de llevarla A un punto Lo más cercano O en torno a los 350 Ojalá pudieras A 400 Eso no es realista O sea Es como Mira Déjame hablarte De mi personaje principal Que es Ayaka Es como si yo te digo Que una Ayaka O sea La Ayaka perfecta Tiene 2500 De ataque Inviable Tienes que tener 45 de probabilidad De crítico Para no fallar Ni un solo crítico Inviable 300 de daño crítico Inviable Y 160 de recarga De energía Inviable No puedes llegar A tantos stats Necesitas artefactos Perfectos Pero esos son los parámetros God tier Que puedes llegar a tener Y de manera realista Porque si es verdad Que puedes tener sub stats Que te aumenta el daño crítico A 300 O la recarga Como la llevo yo Por encima de lo dicho O mucho ataque porcentual O sea Hay maneras de llegar a ello Pero es una salvajada Y una locura de investment En lo que son los artefactos El punto es Volviendo a Jutao La maestría elemental O sea La vida Puedes llegar incluso a 36.000 Puedes Puedes Pero tienes que tener en cuenta Que Jutao Cuando entra en el campo Es muy posible Que la juegas a doble hidro Y aumentes un porcentaje la vida Como había dicho Roxas El dueño de la primera Jutao Que hemos analizado Él se pone con 29k Cuando está en el campo Si un ajutao llega a unos 30-32k Es que ya va muy bien En plan muy bien O sea Es muy buena cantidad de vida La que puede llegar a aumentar Lo siguiente es la maestría elemental Si te acercas a 300 400 350 Para ser realistas Es espectacular Cuanto más cerca estés de eso Mejor lo vas a hacer Y la mejor manera de hacerlo Es colocando un reloj Ahora es cuando no lo tengo Y no me extrañaría Pero si lo tengo Mira casualidad Un reloj de maestría elemental Con estos sub stats más o menos Por habilidad crítico Daño crítico Etcétera Hay otras formas de aumentar Esta maestría elemental Que es jugar a Bennett Y darle instructor Como tantas otras cosas Y otros tantos equipos Y de todo Pero el punto es que La licencia de la purificación Te está dando un ataque de 18% Y luego El ataque Cargado Aumenta en un 50% A costa de que De quitarte la ulti La ulti de Jutao Solamente se utiliza En caso de emergencia Cuando estás por debajo De la vida Y necesitas curarte La ulti de Jutao No se usa De una manera activa En una rotación Puedes aún así Utilizarla con Shimenawa Puedes Pero sigue sin ser rentable Hay personajes Donde las ultis En este juego No se tiran Por rentabilidad La tiras como socorro Es como furina Puedes cambiar al modo curación Lo vas a hacer No, porque no es rentable Pues es la misma historia No necesitas Tirarlo En este caso ¿Vale? No necesitas realmente Utilizarla Como tal De hecho Jutao cambia el gameplay De C1 A C0 Misma historia ¿Vale? Esos son ya datos aparte Porque es un personaje Muy 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 concreto A la hora de como Se juega con él Pero el punto es ese Que lo primero que queremos Es eso Buildearlo entre vida Y maestría elemental Pero yendo a una Más polémica Todavía te voy a decir una cosa Una Jutao Que no llegue Como poco A 70 de probabilidad De crítico Tu Jutao está Perdiendo daño He visto Unas cosas He visto unas cosas Hoy Que han sido increíbles Y venía a comentarlas Una y cada una de ellas Hablando de todo esto Ahora que lo hemos comentado La primera A ver Como me he injutado Desde hace ya tiempo Y te buildearme He injutado con reminiscencia No sacaba una mierda Tenía 60 de prop 212 de daño crítico Y 200 de maestría elemental A duras pedas Hasta ahora todo bien A duras pedas Llegaba a 56k de cargado Y la ulti ni siquiera Llegaba a 150 Porque no te importa El daño de la ulti Eso es lo importante El daño de la ulti Es un daño Es daño fake O sea Es que no Si es que me lo estás diciendo Si llegas a 56k de cargado En el momento en el que pegas Un par de cargados Ya vas a casi superar la ulti Pero cuando la buildeé con bruja Joma Más C1 De repente ha tenido un upgrade O sea Antes no lo tenía De repente ha tenido un upgrade No es que de repente La saqué C6 Empezó a ser En fin Los cargados de normal Son 88k Que la C1 No importa en esto Y la ulti casi siempre Pega 200k La diferencia entonces Me estás diciendo Que aquí es mínima Ok Tengo 245 de daño crítico O sea Ha mejorado el daño crítico En bastante 40 de probabilidad de crítico Mi rey Como vas a tenerle 40 probabilidad de crítico O sea Esto pensaba que ya lo hemos hablado Si juegas con un personaje Que tenga tan poquita Probabilidad de crítico Vas a fallar Y en el cómputo general del daño Sumando los fallados críticos Y los dados críticos En la suma general Vas a perder daño No te lo digo en plan FUNA Angry Birds Youtube 2741 Te lo digo en plan en serio En plan O sea Siendo realista Que Simplemente he cogido tu comentario Como otros que vamos a ver ahora El tuyo es Lite Simplemente es en plan Para poder verlo Pero bueno Bueno Aquí nos dices La vida 37k de vida Te has flipado O sea Te has sido Claramente Reintente con remiscencia Los cargados sacaban menos Y la ulti peor No llegaba ni a los 170k Te lo vuelvo a repetir Es normal Pero también lo que Lo que me hace gracia Es que tu ultimate Ha ido cambiando de daño A medida que tal Pero bueno Siguiente comentario Este Creo Este es mi favorito Este lo voy a dejar para el final Este es mi favorito Vamos a seguir con el siguiente Pero sigue siendo mejor bruja A menos que la jugues con Furina Al menos lo ha metido O sea Esa parte está bien Es correcto Igual Kazutao sigue siendo su mejor equipo Vamos a pasar al siguiente comentario En serio Remiscencia es mejor ¿Y qué pasa con el nuke de la ulti? Repito Insisto No importa No es un daño relevante Es como La ulti de Shown Raiden Con maestría elemental ¿Aporta daño? Sí ¿Importa? Realmente no Porque el daño va por otro lado La ulti de Nahida Pasa también muchas veces A un segundo plano Según los equipos Hay muchos personajes Que según como lo juegues Incluso elementales Básicos O cargados Cambian Y pierdes partes Que no quieres Entonces dices ¿Para qué? Pero es que ahora viene el comentario estrella Y con este cerramos el vídeo Soy menjutao desde el día 1 La tengo C2 Si crees que cualquiera de esos 2 sets Son mejores que bruja Intenta sacar en el optimizer O vs el enemigo que tú quieras Un daño superior a la mía Con bruja carmesí Devaporizado O derretido A ver No voy a mostrarte los datos de esto Porque me han pedido explícitamente Que no lo haga Pero hay cierta página De calculador de daños Pese a que si hay que tomarlo como referencia Que literalmente Cualquier equipo Que pongas En concreto Con cazador Le da 1400 millones de vueltas Porque es así O sea Podemos debatir el resto de sets Que ahora te hago una conclusión Pero el set de cazador Es el mejor Y es indiscutible Es así Sigamos Soy bastante conocido por jugar torneos Ven y hazme un vídeo humillándome Atrévete Ahí es cuando ya el colega Me hace mucha gracia Porque empieza ya a venirse muy arriba El famosísimo Oliverto 287 Conocido en el mundo entero O sea No sé Yo no te conozco personalmente La verdad O sea Yo conozco gente que juega torneos Y estas cosas Me parece completamente O sea Te lo digo O sea Fuera de todo lo demás Me parece completamente Fuera de lugar Toda la otra parte Ni siquiera Viene el vídeo para humillarte O sea Esto ha sido un comentario Que ha sido sin sentido O sea En plan Para confrontar todo lo demás No es la idea de humillarte Ni nada al respeto Es lo que te he puesto No tengo la necesidad Lo único que quiero es explicarte Pero además Si juegas torneos Sabrás que los personajes Que tienen constelaciones Están baneados de ellos Entonces se complica un poco Esa parte Pero No Busco La confrontación contigo Sino entender Y servir tu comentario De manera constructiva Para el resto de gente Y que aprenda el punto Esto nos lleva A un resumen Muy importante Entonces Maffi Bruja Carmesí ¿Es buen set? ¿Es mal set? ¿O cómo funciona? Yo te lo voy a decir Bruja Carmesí Es buen set para Jutao No es que quede inútil No es que quede Completamente irrelevante Y que ya no te merezca la pena Estéticamente le queda muy bien De hecho cuando sale Bruja Carmesí Todo el mundo se ha hypeo El punto es que sí Primero Uno Esto es indiscutible Lo primero es Que Cazador es mejor set Por todo lo que te da Es como Shiminagua Pero con probabilidad de crítico Sin perder recarga Puedes tirar tu dichosa ulti Puedes hacer de todo O sea es como Mil millones de ventajas Lo que te da ese set Pero lo tienes que jugar con Furina Que además te da muchísimo daño Para que tires tu dichosa ulti Entonces son muchas ventajas Lo que vas a poder hacer Con ese set Eso es indiscutible Y es mejor Es así Ahora Si me pones un set de Cazador Que es Bazofia Obviamente no vas a llegar al daño Segunda parte Reminiscente de la Purificación Es el segundo mejor set Técnicamente hablando Pero hay un asterisco Grande Y es que obviamente Depende de lo subestad Que tu tengas Y de como la juegues El vídeo El short Está hecho Todo short de mi canal Todo O sea te reto Que encuentras un short Incluso las guías Tienen un complemento De sátira Un complemento De broma Un complemento De humor Porque es un short O sea No toméis todo en serio Si es que hice un vídeo De esto Y me fundasteis también Si es que no se ni para que En fin Que el punto es ese Que aunque sea mejor o peor El punto también aquí entra Un factor importante Y es que depende de tus subestads Obviamente te va a ir mejor Con un set o con otro Seguramente tengas De Bruja Carmesí Un artefacto que tenga 200 de daño crítico De subestad Con 400 de maestría elemental Con 1800 de vida Seguramente sea mucho mejor Que todo lo demás Y todo lo que venga Si lo sé Si lo sé Es así Pero en general Los mejores sets Serían los que te estoy diciendo De manera realista Y yo te tengo que recomendar Lo que es mejor No te quiero obligar A que juegues nada Quiero recomendarte Tu puedes coger Lo que te apetezca O lo que no Si He dicho coger Efectivamente Tu puedes pillar Los datos que te importen Los más relevantes A los que menos Pero un ajustado Para utilizarla bien Con que te quedes En los 32k de vida Con la maestría de 350 Con la probabilidad de crítico Superando los 70 Aunque sea por poquito Y un daño crítico De 230 O algo así Aunque no tenga Recarga de energía Va a ir Espectacular Ahora El orden de sets Es el siguiente Y voy a añadir Una última cosa Aunque esté capeando resina Para finalizar el vídeo Yo viví El ver Que Corazón de las profundidades Era considerado De los mejores sets Para Jutado Durante mucho tiempo Y hubo mucha gente Que se cambió el set Para ponerle Corazón de las profundidades Porque afirmaban De manera Completamente honesta Y realista Y con datos De Fuente Liyue Dolores Gracias Dolores Que era mucho mejor Que todos los sets anteriores Resumen y conclusión Haced lo que os dé la gana Con Jutado No seáis tóxicos Porque no hay necesidad Utilizar los streamers Y los creadores de contenido Y las guías Como lo que son Que son guías orientativas Es decir Mañana no te va a depender La vida de ello O sea Yo solamente te recomiendo Lo que es mejor Tú haz lo que quieras Me puedo equivocar Puedo errar Pueda haber un cambio mañana Pueda haber Un descubrimiento Y hay muchas formas De llegar a jugarlo Que es muy relativo Como puede llegar a cambiar Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Guías y tutoriales Del Genshin Impact Un viaje Y nos vemos En la siguiente Funa Mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!